Bueno, bueno, señores, y si usted creía que no, pues sí. En el mango de la mañana tenemos nuestro Fashion Police, la persona que se encarga de que todos aquí estemos re diante cámaras, pero que además estará con nosotros cada semana en el programa, dándonos esos tips y haciendo unos cambios chulísimos. Aquí está Randy Peña conmigo. ¡Bienvenido, querido Randy! Diana, llegó otro mangucero. ¡Mangucero! Señores, y como el mango es un mango magazine, aquí tenemos de todo, y por supuesto no puede faltar lo que es la moda. Y por eso venimos hasta en el día de hoy a estrenar un segmento, lo que yo sé que las amas de casa y también a los caballeros le va a interesar bastante, porque vamos a educarlos, vamos a enseñarles a hacer compras inteligentes. Eso mismo te quería decir, entiendo que será un segmento bien práctico. Sí, bien práctico. Que todas podemos tener en práctica, incluso con prendas que tenemos en la casa. Así es, y sobre todo sin gastar la paca, porque así se llama, señores, sin gastar la paca. Vamos a salir, señores, a nosotros a apostar. Ahí vemos el VTR en pantalla. Salimos a las calles a colaborar con nuestros emprendedores locales que tienen pacas, hacer compras inteligentes, piezas básicas, que se adapten al presupuesto de las personas del día a día, de sus actividades. Me encanta eso, Randy, porque a veces uno cree que para estar a la moda necesita gastarse un dineral. Y no es así, hay que tener la conciencia de que tú puedes, mira, hay piezas bellísimas, trajes de gala incluso, que tú consigues a unos precios envidiables. Así es. Y tú nos vas a dar entonces los lugares también. Claro que sí, claro que sí. Ay, pues vamos a ver. Todos los viernes, todos los viernes, vamos a acompañar a cada uno de esas chicas, a los caballeros que nos escriban a través de las redes sociales que se quieren unir a este reto de acompañarnos a vivir la experiencia. Bueno, pues vámonos ahora a vivir esta experiencia con Randy. Ahí están las imágenes. Buenos días, gente linda del mangú de la mañana. Qué rico, señores, que es un mangucito a esta hora. Pero llegó el momento de sin gastar la paca y me encuentro en la mañana de hoy con mi amiga Angelina Valdés. Háblame un poco de ti para que ese público te conozca. Bueno, mi nombre es Angelina Valdés Ramírez, vivo en el Café de Herrera. Mi posición es conserje y estudio administración. Soy casada, no tengo hijos. ¿De qué te motivó formar parte de esta aventura? Bueno, me motivó aprender a comprar sin gastar la paca. Ay, señores, importante. ¿Aprender a qué, Angelina? A comprar sin gastar la paca. Así es. Señora Angelina, ¿tú sabes cuál es tu estilo? Creo que sí, creo que no. ¿Tú has encontrado algo, Angelina? Sí, está como un rote. ¿Eh? Estoy mirando a ver. Vamos a buscar blusa, a ver. Ay, mira qué bella. Está muy bonito y tan nuevecito. Me encanta el color. Ese corte cruzado define mucho lo que es tu cintura, que es la parte que queremos destacar en este caso. Siempre resaltar la cintura, la parte que es la que la mujer más le preocupa en este caso. Es una compra muy inteligente. Ok. Está linda esta. Señor, y llegó el momento de nosotros depurar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? A depurar. ¿Y qué implica eso? Dejar. Dejar y llevar. Dejar y llevar. Así es, señor. Así que vamos a iniciar. Tenemos esta prenda, una prenda de conversación que se sepa por el estampado. Mírenlo acá. ¿Se va o se queda? Se queda. Muy mal. Se queda aquí. Tenemos esta blusa rosada fucsia, que es el color de temporada, señores. Yo creo que esta se va. Se va. Se va. Con nosotros. Tenemos este jean skinny, en un color naranja. ¿Se va o se queda? Se va. Se va, señores. Vamos a ir echando. Se va ahí. Queda. Tenemos este skinny, en un color lila. Yo creo que se va. Se va. Se va, se va, señores. Yo creo que esta se va. ¿Qué te creen? Se va. ¿Qué te creen, señores? Esta se va con nosotros. Una blusa en metálico, ideal para la noche, para un vinito. Vamos a ver. Vamos a llevársela. Vamos a llevársela. Y nosotros ahora vamos a apagar. Pero no la apaga. Apagar, pero no la apaga. Así que vamos. Acá es lo que se queda, lo que nos vamos a llevar. Agarra ahí. Vamos a ver, señores. Vamos a sacar los chelitos. Señores, mírenlo ahí. Calientito. Pero de esto se queda, señores. De esto va a quedar. 800. 800. 800. Míralo ahí, yo lo digo a usted. Agarra ahí. Ángel, agarra ahí. ¿Y cuál es qué? Para la señorita. Así. Ahí, 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 ahí. ¿Y para qué? Ángel. Hay que orar por ti, ¿oíste? Señores, nosotros nos vamos. ¿Y nos gastamos qué? ¿Qué los juegos nos gastamos? Nada. La paca. Así que, vámonos, 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 vámonos. Guau, guau, me encanta este segmento porque, como dice Randy, se consigue de todo, ¿verdad? Y no hay que gastar la paca. Así es. Al revés, ustedes se llevaron la paca. Así es, así es. Y una experiencia muy chula, muy grata, de poder compartir y enseñarle a esas personas a educarlas, a que hagan compras inteligentes y a crear su estilo y, sobre todo, a economizar dinero. Porque encontramos piezas que se adaptan a nuestro presupuesto, que es lo más importante. Y me decías que aparecen piezas nuevas con sus etiquetas. Totalmente. Porque a veces hay concepciones muy diferentes. Se cree que es ropa que ya se ha usado mucho. No, también aparecen ropas nuevas. Así es. Que usted estrena por un precio muy, muy económico. Y cabe destacar que estas prendas, aunque sean de segunda mano, no las probamos. Hacemos lo que es, las llevamos a la lavandería para su lavado y planchado correctamente. Porque también hay que cuidar esa parte. Exacto. Que es muy importante a la hora de tú comprar piezas de segunda mano. Sí, que bueno, se estuvo hablando recientemente sobre este tema, de la salud y las piezas de segunda mano. Pero si tenemos los cuidados, como tú anotas ahora, de lavarlo, de plancharlo, antes de usarlo, señores, no pasa nada. Vamos a seguir comprando y economizando con Randy. Así es. Todos los viernes. Todos los viernes. Todos los viernes de regreso ya vamos a traer a nuestra invitada para que pueda ver la transformación que le hicimos. Así es. Ella está por aquí, tras cámaras. Así que quédese con nosotros. Y tras la pausa, continuamos conversando con Randy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.